El ex precandidato presidencial y excarcelado político Noel Vidaure confirmó a 100% noticias la confiscación de su vivienda en San Juan del Sur, Nicaragua, por parte de la Procuraduría General de la República y la Policía. La propiedad es una gran casa de verano ubicada en Lomas de San Juan del Sur. Lo único que sé es que la tomaron. Llegaron de la Procuraduría con la policía, sacaron al celador y es lo único que sé. No sé nada más, desafortunadamente, no hay nadie que me pueda informar, indicó Vidaure. Se calcula que solo la construcción de la vivienda mide unos 600 metros cuadrados, con un terreno de más de 2.000 barras cuadradas. Vidaure en los últimos 15 años fue el abogado del grupo Cohen. Su presidente, Piero Cohen, fue confiscado. Esta confiscación se da en el contexto tras la imposición de casa por cárcel a Humberto Ortega, hermano del dictador Daniel Ortega. La exguerrillera Mónica Baltodano también denunció la confiscación de su casa en la laguna de apoyo Masaya, después de escribir un artículo sobre la represión contra Humberto Ortega. Baltodano aseguró a 100% noticias que mantenía comunicación con el exjefe del ejército sobre temas de historia y que las llamadas pudieron haber sido rastreadas por el régimen. El organismo Hagamos Democracia presentó un informe preliminar sobre 36 de 316 nicaragüenses desnacionalizados, víctimas de confiscación. Sumó más de 258 millones de dólares, por lo que fue denominada apenas la punta del iceberg de la nueva piñata en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega respondió a través de la Procuraduría General de la República diciendo que había recuperado propiedades para el Estado, y el dictador Daniel Ortega fue más allá al decir que eran propiedades producto de lavado de dinero y de narcotráfico, algo que los afectados han rechazado rotundamente, pues son confiscaciones políticas. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Rafael Solís, declaró en 100% noticias que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desmantelado y paralizado el Poder Judicial. Según Solís, han eliminado funciones del Poder Judicial, despedido a más de 900 empleados, removieron a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y no han nombrado nuevos magistrados, dejando solo 9 de los 16 necesarios. La Corte Suprema de Justicia se encuentra prácticamente inoperante, atendiendo solo algunos trámites estrictos y acumulando casos sin resolver. Además, Solís opina que Rosario Murillo ha ganado una supuesta lucha interna por el poder contra Daniel Ortega, y ahora podría estar buscando controlar el ejército. La Corte está paralizada, totalmente paralizada, y prácticamente la, no sé, la desmantelaron, pues, sin necesidad. Porque la realidad es que la Corte y el Poder, y de alguna manera el Poder Judicial en su totalidad, pues, le estaba respondiendo a ellos dos, pues. No, pues, no estoy muy claro si es por afianzar una cuota de poder, pues, en el Poder Judicial que se hizo todo esto, pues, y que Rosario haya tomado una decisión tomando en cuenta, pues, que sus relaciones no eran, pues, muy buenas con la anterior Presidenta de la Corte y con otro magistrado, y prefieren dejarla así. A hoy me decían que no van a nombrar magistrado, por lo menos en estos meses, pues, hasta que pase el 19 de julio, si acaso, pues. O sea, que la Corte no está funcionando, está prácticamente paralizada. La policía en Nicaragua incautó un millón y medio de dólares presuntamente vinculados al narcotráfico, sin detener a las personas que los transportaban, en una mula porque huyeron en otras bestias, informó la institución este lunes ante medios oficialistas. El dinero fue detectado en dos sacos rojos cuando iba como la carga de una bestia en una zona rural de Boca de Zavalo, comarca Santa Cruz, donde fue abandonado, dijo el jefe de Dirección de Auxilio Judicial, Victorino Ruiz, en una declaración a los medios. Ruiz afirmó que el pasado 23 de mayo los oficiales divisaron a una persona de sexo masculino montado en una bestia mular que iba ajalando a la otra bestia cargada con los dos sacos en los que contenían el dinero, y al momento de hacerles el alto, el sujeto huyó del lugar abandonando la carga. Durante la inspección realizada a los dos sacos se incautaron 50 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva, los cuales contenían en total 1.500.000 dólares estadounidenses. Todas las mamás tienen claro que sus hijos somos su mayor orgullo. Mira cómo suben a todos lados cada reconocimiento y disfrutan de nuestro artista favorito como si fuera el suyo. Compartí tu orgullo por mamá con tu superpacks con todo. Con más música, más videos y redes sociales gratis desde 80 Córdobas. Activalo a través de MiClaro y conéctate con el internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí!